En Circuito Presidentes existe un punto de conflicto vial en el crucero ubicado en la USB con dirección a la zona de rectoría, ya que no hay vías alternativas para el ingreso hacia estos dos puntos. Viniendo del sur, solo existe este cruce para acceder a ambas zonas y desde el norte solo se puede ingresar a la rectoría y demás facultades por dicho punto, que se puede considerar como punto de conflicto. Para solucionar esta problemática se creará un acceso para quienes vengan del sur mediante la apertura de un retorno sobre el Circuito Presidentes a la altura de la calle 13 de septiembre, el cual permitirá acceder al Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán sin tener que llegar al crucero de la USB. Del lado norte se realizará un cambio de sentido que permite ingresar hacia la misma zona sin tener que llegar al crucero, con lo que se generará una mejor movilidad vehicular. Como complemento, es importante la colocación de pasos peatonales a nivel que garanticen la seguridad de estudiantes, maestros y peatones en lo general que decidan cruzar por la vía Presidentes.